Luego de más de dos horas por carretera desde Valledupar, Mi Vivienda llegó al municipio de El Paso, en el departamento del Cesar. Allí 780 familias esperaban a la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, para recibir el título de propiedad de sus predios, documento que por años añoraron. Por eso, en toda una fiesta de danzas folclóricas, se convirtió el evento. Hace tiempo que en El Paso la tambora se ha perdido. Esos bienes se han titulado porque el suelo era propiedad del Estado, bienes fiscales que gracias al apoyo de la Gobernación y de la Alcaldía de El Paso estamos entregándolos hoy. Cerca de 500 familias hacen parte de la Red Unidos, es decir, familias que han sido clasificadas como en extrema pobreza. Entonces estoy muy entusiasmada dando resultados a las promesas del presidente Juan Manuel Santos en el departamento del Cesar. Con las escrituras de sus inmuebles, las familias acceden inmediatamente a múltiples beneficios. Porque uno necesita hacer un préstamo y eso le ayuda. Y ya uno se siente con un poder de tener su propia casa, su propia vivienda. Y no solo reciben las ventajas que anota Doña Francia, también incrementan entre un 40 y un 50% el valor comercial de sus inmuebles y, lo más importante, ya tienen un activo familiar y una herencia para sus hijos. ¿Significa algún futuro para mis hijos? Me siento muy contenta. Del total de títulos entregados por la Ministra de Vivienda, 304 corresponden a la Cabecera Municipal, 405 al Corregimiento La Loma, 57 al Corregimiento Potrerillos y 14 al Corregimiento Cuatro Vientos. Tener la propiedad de una vivienda realmente le da una tranquilidad emocional a las familias y a las personas enorme. Yo he entregado títulos de propiedad a muchas familias e incluso a personas de la tercera edad que siempre me dicen qué felicidad, Ministra, que si yo falto en unos años le puedo dejar esta vivienda con sus títulos en firme a mis hijos y a mis nietos. Fue tanta la alegría de los beneficiarios que algunos se quedaron hasta mudos. Bueno, ahorita no tengo palabras para decirlo, pero sí sé que hay muchas posibilidades que tiene uno con ese título. Estoy muy contenta con verla aquí porque yo siempre la veo por la televisión. Desde el 2007 se han entregado 2.422 títulos de propiedad en el municipio de El Paso por valor superior a los 242 millones de pesos. Este programa seguirá su marcha por otras regiones del país para garantizar la participación de todos los entes territoriales en desarrollo del derecho constitucional de acceder a una vivienda digna.